Bienvenidos a Irlanda, un país con dos caras económicas, la real y la de fantasía. La economía de fantasía de Irlanda, sobre el papel, parece ser una de las más ricas del mundo, solo superada por Luxemburgo en el ranking del PIB per cápita. Está por delante de gigantes como Suiza, Noruega, Singapur y hasta Estados Unidos, aquellos países que asociamos con el éxito económico. Suena demasiado bueno para ser cierto, la historia no es tan sencilla y pinta ser algo completamente distinto. ¿Quieres saber por qué? Pues aquí en RG Finanzas, tu centro de información financiera, te explicamos todo esto y más. Irlanda, durante la mayor parte de su historia, ha sufrido pobreza extrema y crisis económicas continuas. Sin embargo, en solo dos décadas pasó de ser un país con dificultades a ser uno de los más ricos del planeta. O al menos en apariencia. Esta economía de fantasía no es el resultado de recursos naturales ni de un auge industrial repentino. Es más bien producto de una contabilidad creativa. Grandes multinacionales aparcan su dinero en Irlanda para posponer el pago de impuestos, convirtiendo al país en un paraíso fiscal. Pero a diferencia de otros paraísos fiscales, Irlanda no es solo números en un papel. Hay una economía real, con empresas, empleados y lo más importante, una membresía en la Unión Europea, que da acceso a mercados globales. Entonces, la verdadera pregunta es, ¿cómo interactúan estas dos economías, la de fantasía y la real? Por un lado, Irlanda se ha convertido en un imán para empresas internacionales, creando empleos bien remunerados y convirtiéndose en un centro de negocios. Por otro, esta dependencia en trucos contables podría ser una bomba de tiempo, limitando el desarrollo de industrias genuinas. Además, esta estrategia ha enfadado a más de un país en el proceso. Así que, ¿cómo Irlanda ha aprovechado los vacíos legales para llegar a donde está hoy? ¿Y qué tan beneficiosa es esta economía de fantasía para los irlandeses de a pie? Historia Para poder entender todo esto, comencemos con un poco de historia. Por siglos, fue una nación marcada por la pobreza, enfermedades y hambrunas. Uno de los momentos más devastadores fue la gran hambruna, que en solo 7 años mató a un millón de personas, aproximadamente el 11% de la población. A inicios del siglo XX, Irlanda obtuvo su independencia del Reino Unido, aunque su economía seguía paralizada. Sin industria ni recursos naturales, la situación parecía estancada. A pesar de la independencia política, económicamente seguía siendo el hombre enfermo de Europa. Luego de varias décadas de políticas fallidas y de aislamiento económico, algo tuvo que cambiar. En 1958, Irlanda dio un giro radical, adoptando una estrategia de apertura al mundo. Privatizó industrias, fomentó la inversión extranjera y se integró a la Comunidad Económica Europea en los años 70. Este cambio de rumbo trajo consigo una verdadera transformación. Hoy en día, el PIB per cápita de Irlanda es de 145 mil dólares, casi tres veces más que el del Reino Unido. Y su crecimiento económico ha superado al de sus vecinos europeos, logrando sacar a la Unión Europea de una recesión en 2022. Economía actual, ¿real o fantasía? Entonces, ¿cómo ha conseguido Irlanda estas cifras tan impresionantes? Todo empieza con su baja tasa de impuestos corporativos, que atrae a gigantes como Google, Apple y Pfizer. A partir de los años 90, Irlanda redujo sus impuestos al 12.5%, muchos más bajos que los del Reino Unido y otros países. Esto convirtió al país en un refugio para empresas internacionales que buscan optimizar sus ganancias y reducir sus impuestos. Aquí entra en juego la famosa estrategia del doble irlandés. Imagina que eres el dueño de una exitosa marca de galletas, cuyo nombre para fines explicativos llamaremos Chocomunch. Un día enfrenta a una demanda por un lote contaminado, y al mismo tiempo el fisco está tras tuyo. Entonces, entre desespero y búsquedas descubres Irlanda, un lugar perfecto para trasladar tus activos más valiosos. Nos referimos a la propiedad intelectual. Desde allí puedes proteger tus ganancias y reducir sus impuestos. De esta manera, aunque no todas las operaciones ocurren en Irlanda, los beneficios sí pasan por allí. Este truco contable permite a Irlanda mostrar un PIB descomunal. Aunque estas empresas apenas operan en el país, sus beneficios se contabilizan como parte de la economía irlandesa. Y así es como Irlanda ha logrado aparentar ser más rica de lo que realmente es. ¿Y qué significa todo esto para los irlandeses? Aunque las cifras son impresionantes, queda la duda de cuánto de esta riqueza realmente beneficia a la gente común. Irlanda ha logrado atraer empleo y desarrollo, pero sigue enfrentando desafíos importantes en cuanto a su dependencia de trucos fiscales. La pregunta sigue siendo, ¿es sostenible este modelo a largo plazo? Al final, la historia económica de Irlanda nos recuerda que aunque los números puedan impresionar, es vital mirar más allá de las cifras para entender las realidades que definen un país. Y lo mismo aplica a nuestras propias finanzas. La verdad detrás de Apple y su relación con Irlanda. Imagina esto, es 2013 y Tim Cook, el CEO de Apple, se sienta frente al Congreso de Estados Unidos. El motivo, Apple ha estado aprovechando un código fiscal irlandés que le permite evitar pagar el 35% de impuestos corporativos en Estados Unidos. Su truco, mantener sus ingresos extranjeros en su subsidiaria irlandesa, Apple Operations International, mientras afirma estar cumpliendo con todas las leyes. Pero aquí viene lo interesante, ni Estados Unidos ni Irlanda consideran a esta subsidiaria como residente fiscal. Es un verdadero limbo legal. Apple manejaba este truco desde los Países Bajos, pero todo cambió en 2015, cuando la Comisión Europea decidió poner fin a este esquema. Esto desató una ola de demandas que dejó a muchas grandes empresas en problemas. Pero ¿quién habría imaginado que Irlanda se mostraría reticente a recibir miles de millones en impuestos no pagados? Es aquí donde la trama se complica. A simple vista podrías pensar, Irlanda debería aceptar ese dinero sin dudarlo. Pero no es tan sencillo. De las 50 principales empresas en suelo irlandés, 25 son multinacionales estadounidenses. Si Irlanda decidiera morder la mano que le da de comer, su economía podría colapsar de la noche a la mañana. ¿Qué harías tú si el 80% de tus ingresos fiscales estuviera en juego? Aparte del dinero de las tecnológicas, Irlanda también tiene otro as bajo la manga, el control de la industria aérea. Aquí entra en juego la historia de Bonser Airlines, una aerolínea australiana que prometía vuelos baratos. Todo iba bien, hasta que cancelaron todos sus vuelos de la nada. La razón, los aviones que utilizaban pertenecían a AIP Capital, una firma de leasing en Dublín, que gracias a las zonas francas irlandesas, arrenda aviones sin pagar impuestos. En otras palabras, los aviones no eran realmente de Bonser. El futuro irlandés Irlanda ha jugado con astucia en el escenario global. Pero, ¿qué pasará cuando se quede sin trucos? Aunque se ha propuesto crear el Fondo para el Futuro de Irlanda, un fondo soberano que podría alcanzar los 100 mil millones de euros para 2035, este plan podría enfrentar resistencias. La Unión Europea ya está presionando para que Irlanda aumente su tasa impositiva mínima del 12.5% al 15%, poniendo en riesgo su atractivo para las grandes corporaciones. A pesar de sus éxitos aparentes, la realidad es que el pueblo irlandés no está viendo los beneficios directos de este modelo económico. El 90% de la riqueza que fluye por el país no aterriza en los bolsillos de sus ciudadanos, Aunque Irlanda ha recorrido un largo camino desde ser el hombre enfermo de Europa, aún queda mucho por hacer para asegurar que su futuro esté en manos de su gente, y no solo en las cifras de un brillante PIB. ¿Te imaginabas esta verdad oculta sobre la economía irlandesa? ¿Cuánto crees que dure esta estabilidad financiera? ¿Será el abre bocas para un colapso económico? Haznos saber tu opinión en los comentarios. Esto ha sido todo por hoy. No olvides suscribirte al canal y darle like al video, activa la campanita de notificaciones y así vernos en los próximos videos de RG Finanzas. Hasta pronto.